Hola amigaditos de youtube, bienvenido con un nuevo video para mi canal de este video de mycraft Estamos aquí en el server omegacraft.cl Vamos a... Vamos a tarragonés Vamos Y bueno chicos, por ahora solo subiremos como los videos Y luego pases así por mi canal que haré un video de matar, coger o cazarse con mi amigo torioutubers Y ahora vamos a ponerlo por aquí en el demo Demómetro, ya estamos muy pero muy bien equipados Aca O bueno, lo que dirí de el diamante que es... Un punto diamante Listo Hicho, tengo la... No sé si... Vamos a ir, vamos a ir Uf, casi me tiró Mira que toque aquí en la vida Abajo Y si pueden ver ahí se me quedó un corazón amarillo ¿Eh? Ah, no me jodas Que guay Bueno, vamos a una otra partida A ver si encuentro alguna No me jodas No me jodas En este mapa gané una partida una vez Agarro todo esto Necesito botas y rasco si es posible ¿Tú? 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 No, 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 no. Ese hacker, como mierda me pude pegar de ahí Ustedes miraron, como mierda me pude pegar de ahí Una más Y ahora, y pasado No, 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 no No, 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 no No, no, no. Este mapa no lo recuerdo Creo que será nuevo Si, es nuevo este Efectivamente Perfecto Ahora quito con cualquier foto Ahora lo siento bien A ver Por si quieren un pack Se lo dejaron en la descripción Me danle de cargar Esto es bueno Oh esta, me tocó todo Ahora solo necesito unas gotitas Para poder completar el tema ¿Dónde está? Uff Oye Un poquito 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 Bueno chicos Y así despedimos de este video En realidad quería ganar una partita Pero bueno Adiós